El IBEX se encadena tres sesiones en verde. El índice ha subido este jueves más de un 1,1% hasta los 9.866 puntos. El valor más alcista ha sido Ciautomotiv, que ha subido más de un 5% después de anunciar que ha logrado 150 millones de dólares de financiación para crecer en México. A CIE le han seguido las ganancias ArcelorMittal y Athirinox. Los bancos también han vivido una buena sesión. Uno de los que más ha subido ha sido Bankia, después de conocerse que ha sido desestimado el recurso que Iberdrola presentó por la salida a bolsa de la entidad. Mientras, las compañías que más han caído han sido Melia, Siemens Gamesa y Grifols. En el resto de Europa, como en el IBEX, han predominado las ganancias y Wall Street vuelve a cotizar hoy con normalidad tras el festivo de ayer. El mercado está a la espera de las actas de la FED, que se conocerán esta tarde y de la activación mañana de los aranceles entre Estados Unidos y China. Eso es todo, pero recuerden que pueden seguir informados en www.bosamania.com. Muchas gracias. 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 Gracias.